¿A ti está jalado? ¿Ahora? ¿Que onda? ¿O ahora que se llena atrás, mupre? Si, que onda, te voy a salir en el rango. ¿Voy a salir en el rango? ¿Voy a salir en el rango? ¿Voy a salir en el rango? Vamos a ver si se dice una locura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!